Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se le cumpliera el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que estés Dos bendiciones récimo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerden siempre este viejo Y esa madre que ahora tienen Eduquen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia no ha habido Un hijo desobediente Un servidor Gabriel Torres Desea toda la suerte del mundo Para la trayectoria de Tierra Caliente Arriba muchachos Y puros rehenes Y siguen la gente compa Con dinero no se compra Ni la amistad Ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores Perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar